Creo que no se ve, pero lo interesante es que se escuche, porque está cayendo una, bueno, yo un día me ha granizado, increíble, una sensación, y lo bueno de todo es que por dentro, una vez que se quita la ropa, completamente seco, mira, mira, escucha. Es asombroso, es una sensación, hay que estar aquí dentro de la tienda para darse cuenta, yo me he hecho a cenar hamburguesas, especial, hamburguesas con tomate, mi queso, Dios, voy a montar la tienda y a cenar.